¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vencidos por la fuerte tempestad Escupiendo al represor Llorando a los que no están El pueblo argentino No se olvida la verdad Si los cuervos desgarraron nuestra entraña Muere injusto nuestro honor Y nos roban la razón Ahora impunes los declaran Asesinos de la nación Treinta mil son las luces que saludan Y que siempre vivirán en nuestro corazón Deja mil son las luces que saludan Y que siempre vivirán en nuestro corazón Son las luces que saludan La tumba que cierra la conciencia En la noche temblorosa De lápices oscuros Terribles resonaron Los gritos en los muros Dolorosos y reundidos sin piedad Vencidos por la fuerte tempestad Vencidos por la fuerte tempestad Escupiendo al represor Llorando a los que no están El pueblo argentino No se olvida la verdad